De 1969. ¿Dónde estabas? ¿Recordás dónde lo viste? Sí, yo lo vi en casa, estábamos toda la familia, por supuesto, y con mi abuelo que decía que no era cierto. ¡Qué gran, tu abuelo! No, que era todo un estudio armado, que eso no podía ser. Lo recuerdo, pero... ¿En Roca? Sí. No, esto ya estábamos aquí en Buenos Aires. Ah, ya estábamos aquí en Buenos Aires. Ya estábamos aquí en Buenos Aires. Yo también lo vi en la costanera comiendo con dos amigos, con Beatriz y con el negro, Beatriz Iberio y el negro Viedo Monserrat. Estábamos los tres comiendo en la costanera y vimos por televisión la llegada del hombre a la luna. Esta que ahora vamos a recordar a través de este informe, con un agregado más. También en julio, pero del 76, el hombre llegó a una nave, llegaba a la Viking 2, llegaba a Marte. A Marte, donde sí se descubrió que no hay marcianos, como tanto se había hablado. Vamos a verlo. Desde los comienzos de la historia, el hombre imaginó la aventura de llegar al espacio. Los relatos fantásticos de Julio Verne y las primeras películas de ciencia ficción rodadas a principios de siglo hablaban de viajes a la luna o a Marte. Desde finales de la década del 50, esa posibilidad comenzó a hacerse real. Los Estados Unidos y la Unión Soviética decidieron iniciar una carrera espacial para llevar al hombre a la luna y determinar la posibilidad del desarrollo de vida en el espacio exterior. Hubo varios intentos exitosos como el de Yuri Gagarin, el primer hombre que viajaba por el espacio en abril de 1961 y, un mes después, la del astronauta Alan Shepard, que conseguía igualar el récord soviético. Al mismo tiempo, las misiones más difíciles eran encomendadas a perros y monos. La perra laica fue, en 1958, el primer ser vivo enviado al espacio y luego los norteamericanos utilizaron a las monas Aver y Baker. Pero no todas las experiencias fueron exitosas. El 27 de enero de 1967, en la prueba de una cápsula Apolo, murieron al incendiarse la nave los astronautas Edward White, Virgil Grison y Roger Bruce. Tres meses después, el 22 de abril de 1967, al fracasar el intento de la Soyuz 1, moría el astronauta soviético Kamarov. Pese a estos inconvenientes, el hombre se seguía preparando para viajar a la luna. La hazaña la consiguieron los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Mike Collins a bordo de la Apolo 11, el lunes 21 de julio de 1969. Los tres tomaron muestras de la superficie lunar y llegaron por primera vez a colocar una cámara de televisión en el satélite, lo que permitió que millones de personas en todo el mundo tengan en directo las imágenes que se consideran las de mayor rating en la historia de la televisión. Aquella llegada a la luna fue el primer paso para continuar buscando nuevos desafíos científicos en el espacio. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética prepararon proyectos de satélites que viajarían por Marte y Venus. En 1976, los vuelos tripulados estaban programados para la supervivencia en laboratorios espaciales. Ese año, los Estados Unidos consiguen por primera vez un aterrizaje exitoso en la superficie de Marte. La nave Viking 1 logró superar los obstáculos para aterrizar que el planeta rojo presentaba y comenzó a enviar informaciones el 19 de julio de 1976. Las fotografías y las muestras tomadas por el Viking revelaron aspectos desconocidos de ese planeta y la inexistencia de marcianos, leyenda que había ocupado varias novelas de ficción. A partir de estos logros, el hombre consiguió establecer algunas teorías respecto a su propio origen. La carrera espacial no terminó e incluso cobró nuevas víctimas cuando en enero de 1986 estalló el Challenger a pocos segundos de su despegue. Esa nave respondía a un nuevo desafío para la ciencia. Los transbordadores espaciales, el primer paso para la vida del hombre fuera del planeta. La nueva utopía de los finales del siglo XX. La carrera espacial que ha tenido tantos eslabones importantes, el encuentro de dos naves, recuerdan en el pleno espacio de la Unión Soviética y los americanos. Ahora los americanos y los de la Unión Soviética se van a producir una suerte de intercambio de tripulaciones combinadas. Pero aquel 20 de julio del 69 marcó una cosa impresionante. Y justamente a raíz de esa llegada del hombre a la luna es que los 20 de julio se celebra el día...